Yo soy un cabal, yo soy el coronario del Estado de Guerrero, un hermano de mi madre, Marcial Navarrete. Se llama porque nosotros, para nosotros, sí le digo. Él fue desaparecido en ese tiempo. Obviamente la lucha por buscar, por encontrar la respuesta por qué se lo llevaron, pues es lo que trae a uno las años de ese rechazador social, de encontrar las respuestas. Y cuando llego a la ciudad, precisamente en Estapalapa, encuentro una ciudad y una delegación con muchas carencias, con muchas dificultades. Yo llego a un espacio donde todavía no estaba pavimentado, donde había que brincar en épocas de agua, cuando había lluvias, y brincar en piernas para no mojarse, para no caer en los charmos. Obviamente, estos fueron los orígenes. Ese es el origen que uno empieza a tener, y con el antecedente de que mi familia viene de una clase donde luchamos socialmente por mejorar las condiciones de vida, y así fue como fui forjándome a tener sueños, aspiraciones a una ciudad diferente, a un mundo diferente, un país diferente. Fue que en esa lucha, indudablemente encuentras el nacimiento de un partido político, yo siempre lo he dicho, fui virgen políticamente en el PRD. Porque nunca estuve de ningún otro partido. Yo venía a fundar el PRD, no venía de ningún otro partido, venía de esa lucha social, venía precisamente de picar piedras, y ahí cuando en 1989 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fundamos en el PRD, encontré ahí mi vocación política. Ahí fue donde me empecé a participar activamente, ahí fue donde encontré mi vocación política. Fue hasta 1996 que me dediqué de lleno a la política. yo soy contador público, puedo decir que tengo mucha experiencia como contador y me gusta mucho mi carrera, pero me gustó más la política. Y como me decía a quien lo consideré mi maestro, don Rosalía Uguense Reza, fue quien me ayudó, me forjó, pudiéramos decir, fue mi maestro político. Dice, la profesión es solamente tu fachada. La profesión solamente es la fachada, lo demás tú lo vas construyendo, todos tus sueños, todos tus alentos. Esa es parte del origen de mi presentación. les agradezco. Gracias. Parte que se me olvidó comentarles, esto se va a grabar y vamos a hacer unas memorias. Por lo tanto, les pido, por favor, que cuando tomen la palabra, díganse un nombre. Sí, se presenten bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué dice qué? ¿y qué dice yo? A ver. Un nombre es Uyano, un nombre de 15 de todo el mundo acá, un nombre de 15 de la sociedad social, precisamente de la sociedad. Y, pues, la cuestión de estar dentro de la lucha, las carencias que había dentro de esta palabra a los ciudades. Yo dije, pues, era siembra, todavía se van a tomar hasta la base. Desde acá, Tapalapa, después de hacer agricultor, pues, ya fue el traspatio de la ciudad, ¿no? Recuerdo en el 85, en el tembló, toda la basura de la ciudad, pues, llegaba a Tapalapa, muertos que no tenían identidad, pues, al panteón tanto civil como el de San Lorenzo, se enterraban. pues, ahí fue donde se quedó en los luchadores sociales. Yo inicié, sí estuve en el PRI, en el PRI, en la democracia 2000, ahí, en el presidente de Ramiro de la Rosa, en la corona Colosio, bueno, pues, fue uno que le pegó fuerte al gobierno que le impugnaron el riesgo de traficantes, personas, ¿no? De anedales, de esta mañana, cuando el programa sale, y hoy en día nuevamente me pasa a estar con el programa del presidente de Tantanabue en Alboruya, normalmente, pues, bien documentado. Ya en el 2000 me pasé a Tarraré, mi profesor de la invitación, el licenciado de Tantanabue Silvio, que era de Nueva Izquierda, y que tenía salido en el partido, posteriormente, con el licenciado, los delegados, el licenciado de Tantanabue no recuerdo el nombre, pero es de aquí precisamente, de la purísima, ¿no? Y hace tres años, pues, a mes, mi licenciado de Alfredo Hernández, a mes, tengo tres años, pues, me siento bien, el padre, realmente, me siento bien, llega uno al partido en donde realmente la lucha social, pues, se hace, y yo creo que los objetivos también se van teniendo como balancear, pues, desde el 2000 a la fecha, al PRD, y de repente así, pues, hay cuadros, el PRD, que hicieron también una formación política, la hay, pero no es muy convocada, ya no para nosotros, sino para los jóvenes, ¿no? Es un cargo, es un día de la situación, y bueno, que este partido se vaya fortaleciendo más. Están limitando, además, con algunos compañeros, esto, vale, Morena, supuestamente iba agarrando buenos, pero ha habido varias situaciones diferentes, dicen que hay van todos, suena feo, pero papelistas arrepentidos, ¿no? Y eso ha hecho que también vaya a la terena. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a don Torres Villanueva, soy lo que soy gracias a mis padres, a mis abuelos, y a todos aquellos que me educaron y me fueron formando en el transcurso de la vida. Estudía la primaria en la escuela Estado de México, allá por la Roberto Bruno, la secundaria en la luna en los 70, con Fatima Galvin. Entré al 680-680, hoy en el 680-680, soy de las generaciones combativas que lucharon con el autogobierno. Me tocó entrar a la universidad en esa época, en el 680-680, hoy en el 680-680, soy parte de esa generación de lucha del 68 y del 71. Mi papá, Filemón López Macario, es del Estado de Michoacá, es indígena de la zona del lado. Habla de Michoacá, tiene clases de Michoacá en la Escuela Nacional de Antropología de Historia. Mi madre es de Pascua Michoacá. Mis abuelos paternos son indígenas de la zona de la costa de Dorado. Mi abuelo paterno fue sacristado en la escuela de la comunidad del cuerpo. Mi papá, de origen indígena, con una fuerte presencia católica, desde unierno y siendo muy orgulloso de los puremechas, hasta la fecha participa mi padre, a sus 90 años, en la política con un perro de hoy, y apoyando a mis hermanos que han sido también se ha venido a Chacán para la presencia municipal de Dios. Mi madre también nos ha ayudado, nos ha apoyado, ha sido parte de la historia de nosotros. Dentro de la Escuela del CSEH Oriente, formamos parte del movimiento estudiantil. Nos tocó organizar el movimiento de rechazados. Logramos meter a la universidad unas 4 o 5 generaciones de rechazados. Formamos lo que se llama el CSEH Popular número 6. Teníamos un convenio con la RIPA Popular de Catúa. Yo daba clases de física y de matemáticas a los rechazados. Llegamos a organizar cerca de 4.000, 5.000 rechazados. Y a través de ese convenio con la RIPA Popular de Catúa, logramos meter en estados a la universidad. Y por ahí hay compañeros que son abogados, periodistas, licenciados, etcétera. Más adelante, la universidad, ya en la Facultad de Ingeniería, yo estudié en la Facultad de Ingeniería, soy de la Facultad de Ingeniería. Mi papá es ingeniero de Ingeniería, mi padre es ingeniero, estudió en el Palacio de Ingeniería, en CEU, en la Facultad de Ingeniería. Yo estudié en la Facultad de Ingeniería, mi hijo estudié en la Facultad de Ingeniería. El otro de mis hijos es arquitecto y el otro chico estudia en la Facultad de Ingeniería. Entonces, somos la subidora. Así es fantástico. Creemos en la autonomía, somos padres universitarios que luchan por la libertad, por la democracia, por una nación y por un país diferente. Hemos participado también, soy formador del Frente Popular Francisco Villa, somos de los iniciadores, formo parte de la Comisión Política Nacional del Frente. Hemos construido cerca de 15 mil viviendas aproximadamente, en la asesoría, en supervisión, construcción y todo lo que tiene que ver en desarrollo urbano y en la universidad. En el pleno de Molino hemos participado en diversas luchas. Hemos sido solidarios con muchas luchas del magisterio, campesinos, pero una de las cosas importantes del EZN, en ocasional me tocó platicar con nuestro comandante, señor J.P. Marcos, le planteé sobre una necesidad de armar un corredor político y social, todo lo que es la parte conmigo de la ciudad, vista para Gustavo Madero, hacia Chalco y hacia Puebla, con la finalidad de organizar a los que votan, y a los que no votan, entre otras propuestas, dice, es a la EZN de Abrebre, hacia Marcos. Recibimos a los 1111 zapatistas en el pleno de Molino, estuvimos participando también en la lucha con el EZN, fuimos a los diálogos de San Andrés, invitamos después en otras organizaciones para armar un frente. nos integramos al PRD, junto a otros compañeros como Arnulfo, José Quimérez, que nos han puesto presentes, formamos parte de la historia de la ciudad a través del desarrollo urbano y la vivienda. Y para concluir esta primera parte, quiero decir que soy orgulloso de mi familia, de mi futuro, de mis padres, de mis abuelos, y que ojalá, mis hijos, y a los dioses, y a los dioses. Muchísimas gracias, Adolfo. Toda una historia. ¿Quién continúa? Bueno, pues, soy Rolf Flores, soy actualmente en el proyecto de la ciudad de México, y bueno, decirles que me ha gustado un sentido por decir, a lo que escucha, y bueno, en mi historia hay un contrapunto, pues yo realmente no hablo de una familia de la Perú, o que hay encarcelado a una reforma, la verdad es que tengo una familia, una familia de empresarios, gente, pues que, a lo mejor la definición, elimina a mi novo Martín de Diabuelo, que es un poco más bien que está en la familia española, y bueno, pero esa historia se quiso mirar un poco, pues, pues, lo comentábamos, pero, pero a mí me toca, pues, retomar esta, esta historia, y, y, pues yo, después de hoy, el esquema de reflexión, siempre, lo he dicho con mucha, orgullo, ¿no? La verdad es que, uno no se puede, al menos yo lo he dicho así, desde hace mucho, pero no se puede quedar infábil ante la desigualdad, ante, ante, todos los que ocurrían, ante, pues, que vivimos en ese tiempo, pues, al menos con las ochentas, pues, era, pues, muy injusta la ciudad de México, eh, porque, no se podía hablar con, cabido largo, con, con, no era fácil, los judiciales, no, no, y, para, particularmente, las leñas, o, traer una ropa, que, se coloque, el periódico, por ejemplo, ¿no? Y, eso era devastado, por eso, para que se fueran detenidos. Y ese tipo de cosas, a mí, la verdad, me fueron despertando, mucho, un sentimiento, por decir, de que las cosas estaban bien sin que decirle en la pobreza así que si bien mi padre yo creo que yo le digo a mi padre en el sentido formativo mi padre siempre nos formó sembrando la tierra también, él era especial pero no tenía nada que ver con la tierra pero yo digo, yo quiero que conozcan la tierra y así nos llevó a semblar la tierra en Veracruz en el CP que nos traen conozco y nuestras pataseras eran cosechando o manteniendo la tierra y eso me dieron esa formación para ser como personas sensibles y ahí a mí siempre me inquietó lo que veía y bueno, de muy joven empezando a estar en un grupo de izquierda un grupo de maestral en Misa un grupo de estudios en fin íbamos a la fisiza en el tablero de la fisiza en el día de noche para darle clases a los obreros también y después vino el movimiento estudiantil en hablar también me tocó en las facultades políticas y sociales y ahí pues empezamos el CEMU con las reformas de Carpizo en ese momento y pues fue un movimiento primero que a varios nos acercó de la radicalidad porque el diálogo público significó la posibilidad política y sospechada para la izquierda creo yo después de conocer tantas historias tan trágicas tan duras difíciles de la historia que hubiéramos abierto el diálogo público con las autoridades y que se en orna corta se escuchara hasta Madrid y que se escuchara por todo el mundo y que había solidaridad en los estudiantes de todo el mundo para mí fue toda una experiencia toda la solidaridad que se hizo en la huelga que no se rompiera nada que ningún experimento fallara porque todo era una coordinación muy de camaradas de verdaderos compañeros bueno pues eso eso creo que y inmediatamente vino el 67-88 con el tema de la corriente democrática yo fui miembro del PNS de los jóvenes de los jóvenes de los jóvenes de las coberturas de los jóvenes y bueno pues quiero decir que ahí pues siempre fui militante de la izquierda siempre he sido militante de la izquierda y creo que eso nos tiene que definir como decía yo hace la región de mi discurso creo que a veces pensamos que llegar a la presidencia de la república se convirtió en un tema de permiso pero nosotros siempre buscamos la reforma del Estado o sea siempre buscamos que las cosas cambiaran en nuestra misma correlación y solo preguntar pues que uno de los máximos momentos fue cuando llegamos al gobierno de la izquierda que trabaja en la nacional financiera llegué y renuncié nadie renuncia yo sí pero porque nos íbamos a ayudar a preparar para llegar al mundo de Martínez de Ardubo la verdad es que ese fue uno de mis grandes ustedes pueden decir recuerdos poder estar con el camarada Martínez de Ardubo y bueno pues acompañarlo en la primera experiencia que tuve en la izquierda en la izquierda muchísimas gracias y lo de ti cosas tan interesantes aquí me dan ganas de decir oye pero yo estuve aquí ya ya pero no yo soy un agregador y entonces ¿quién contiene? vamos Iván Hola buenos días yo soy Iván Recollar y estoy en el secretario de defensa en el comité tratando del PRD en el distrito general pero digamos que eso es lo importante hoy lo importante es cuando uno se forma yo hasta los 14 años pertenece a una familia de clase media baja vivíamos en el Estado de México mi padre es técnico en compostura de máquinas de coser siempre se dedicó a esa parte mi madre ama de casa y yo tengo una formación en la primaria y la secundaria normal en escuelas públicas como es costumbre digamos para las clases media bajas y tengo la fortuna de que en casa mi padre siempre tuvo la virtud de buscar la educación de sus hijos es el nicho de una familia de cinco integrantes papá mamá de tres hijos y la máxima para los padres en ese momento o en ese núcleo era que sus hijos estudiaran era como buscar el adjunto de la educación pero yo más que valorar y agradecer el tema de una educación que termina en la universidad en la UAM yo soy empresario de la UAM en derecho y estudiante de la carrera de psicología en la UAM también en ese trance en casa se hablaba de valores se hablaba de la justicia se hablaba de luchar por actuaciones aspiracionales donde pasaban situaciones como como recuerdo de muy niño una vez nos llevó mi papá a Veracruz a apoyar una campaña del ingeniero Alberto yo no entendía qué pasaba en esas circunstancias pero porque las campañas antes bueno las campañas cuestan y ahora dicen cuántos equipos tienes y qué estructura traes pero antes la gente iba de voluntaria a las campañas y recuerdo que fueron a Puerto de Veracruz y nos hicimos como dos semanas porque solo para dos semanas tenían para pagar los consumidores con mi padre y nos llevó a mi hermana que en estos años que yo y a mi y lo que hacíamos era volver a propagando más bien pegarla con el grudo se pegaba el papel con el grudo y cuando se podía y la policía no los detenía nos ponían todos en las esquinas para que ellos pudieran pintar con chapopote entonces los niños éramos los gritones los ponían ahí o a chiflarles para que ya venía la policía y se tenían que salir corriendo y pues ya había como un punto de reunión por ahí donde nos teníamos que reencontrar esa es la parte como de la inquietud o de la circunstancia que nos hace sentir que la vida puede ser diferente que debe ser justa después a los 14 años yo entro al CCH Oriente al CCH Oriente ya son generaciones después de los de las y lo que he escuchado aquí de los compañeros donde les toca las luchas del 88 del 0 y todo eso pero yo creo que el CCH Oriente es un semillero o sea ahí se han formado miles de compañeros que hoy militan en diferentes expresiones de la izquierda y de otras corrientes inclusive fuera de la izquierda pero que es una escuela que se surgía el asunto de poder pensar críticamente a partir de ahí en 1995 yo empiezo a tener la inquietud de militar en una institución política y lo que encuentro es el PRD encuentro el PRD recuerdo que muy cerca de ahí del CCH y en el Diz de Reforma estaban las casas estas de las ligadas del sol y bueno pues ahí era uno y se escribía voluntariamente le daban su mapita se encuesta y le daban el sol entonces si es como la forma de o con todo lo que es como la forma de intentar incidir en la sociedad queríamos cambiar la circunstancia formábamos parte de una generación pues con muchas ganas de cambiar y de hacer cosas diferentes pero había mucha resistencia en el gobierno se venía preparando un gran cambio en la ciudad se estaba generando el movimiento del ingeniero muy fuerte en las universidades precisamente se gestaban todas estas cosas se podían ir dando y cuando yo les platico de esos momentos yo ya escuchaba a algunos líderes o algunas referencias y yo les agradezco compartir el ser tomario desde los alferos escuchaban ya los movimientos aquí en el Peñón el Frente Popular que por supuesto ya eran íconos en estas ondas y algunas otras cosas que se empezaban a ver muchas organizaciones sociales y nosotros decidimos armar y empezar a trabajar a partir de una organización que se llamaba ECHIC que era la unión de colores ingenieros y comerciantes que bueno así es como uno se aglutinaba ¿no? en forma de asociaciones o canciones sociales ya voy a terminar pero pues bueno creo que para terminar digamos en esta primera etapa porque siempre van a ser tantas horas y páginas ocurren el libro para escribir la historia del canto de este empleo aquí pues eso es lo que por donde venimos y me pienso lo que estoy actualmente gracias ¿acá en la tera o qué? bueno soy me llamo a Rufo Reyes alias el vaquero representante del político nacional del movimiento popular Francisco Villa estudié la primaria en la zona de la Universidad Cubas estudié la secundaria en la 148 ahí está Calco estuve en la prepa 5 es un honor estar con compañeros que me impulsaron y me apoyaron como José Jiménez y Adolfo López en este en este círculo que me ayudaron y me impulsaron a seguir estudiando y terminar la universidad soy ingeniero de la UNAM también soy azul de oro gracias a los compañeros que me que me impulsaron fui parte del Frente Popular Francisco Villa fui parte de la Convención Nacional Democrática del STLN porque no López Obrador fue el que inició la convención fue en el STLN donde se inició la convención y de renombre lo hace el Frente no él lo hace Morena lo hace Morena con López Obrador ahí no fue chido con él que vea la historia este fui parte de la fila del Frente donde ideológicamente había una escuela de cuadros que nos impulsaba a ver diferentemente la sociedad la lucha por la cual el Frente Popular Francisco Villa existía y quería existir por la cual nos solidarizábamos con otras organizaciones con otras luchas en otros estados la escuela de cuadros que ellos impulsaban nos motivaba yo la verdad yo no vengo de una situación de gente de familia rica yo vivo de una familia humilde yo para pagarme mis estudios de la primaria de secundaria yo trabajaba en una modería haciendo limpieza de pisos y muebles y de ahí me pagaron la escuela y todo fui desgraciadamente no me da vergüenza decirlo a estos años después de que el poder en algún momento pierde a la gente pierde a los líderes o pierde a las personas y yo si me perdí por un año me perdí por un año por el alcohol y las drogas hoy no me da vergüenza de decirlo llevo muchísimos años sin alcohol y sin droga los muchachos me decían que creciera que siguiera adelante que delegara responsabilidades y que empezara a salir políticamente a los estados y yo creí que lo que querían hacer era hacerme un lado ¿no? creí que lo que querían hacer era correrme pero era mi gente la que decía lo contrario si es que el viento me levantara y yo lo que creía que me estaban haciendo un lado ahora lo entiendo lo comprendo les doy las gracias a los compañeros que quisieron rescatarme pero el que tenía que rescatarse era yo lo que a mí lo que a mí me enseñaron fue luchar lo que a mí me enseñaron fue a hacer un guerrero y fue lo que yo hice después de haber dejado las drogas y el alcohol seguir luchando tenerlos a ellos como un ejemplo a seguir ahora durante tantos años llegó el movimiento popular Francisco Villa a nivel nacional lo que estudié no lo no lo he ejercido porque me interesa más la lucha me interesa más ser parte de la historia de la izquierda de nuestro país y de nuestra ciudad de México en realidad queremos cambiar a la ciudad de México la preparación es por uno el que tiene que cambiar es uno el que tiene que en realidad tener una ideología de izquierda y una ideología que nosotros nos decimos marxistas delimistas en verdad llevarlo a cabo con la gente en verdad llevarlo a cabo con la gente que nos sigue y cree en nosotros hemos seguido cerrando calles que es lo que nos deja todavía el jefe de gobierno de la ciudad de México en su afán de cerrar a la gente que no se alinea que no se que no se sienta o no se hinca del poder del que gobierna en el Distrito Federal ante directores de institutos o del Instituto de Vivienda que ha hecho un corporativo en lugar de un instituto que en realidad luche por la vivienda popular por vivienda que en realidad la gente de escasos recursos necesita eso es lo que estamos haciendo ahorita con comerciantes con taxistas con este con todas las necesidades del pueblo hasta con un techo hasta con un techo de lámina podemos ayudar eso es lo que yo he hecho y es lo que he sido y me siento orgulloso ahora de lo que soy me da mucho gusto agradecer a don Puebla me da mucho gusto agradecer a don José Jiménez me da mucho gusto y gracias gracias por la ayuda a la comisión gracias 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 a don te agradecemos muchísimo que les vuelva a comentar es plática tenemos que plática nuestro origen donde está gracias y con mucho gusto ¿qué es usted señor? bueno ¿qué es usted? licenciado ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí bueno quiero referirme a un caso particular pero bueno quiero referirme en un caso particular en un caso particular a los abogos y les voy a contar mi historia porque hablo de el tifón el vaquero entonces quiero porque esto tiene que ver con la esencia de las personas yo tengo otro nombre yo lo asumo como un nombre que me dice en el camarón y eso tiene una historia yo llegué a Chaparapa a mi niño entonces veía un perro donde moría bajaba donde estaba ahí jugaba en el futuro y había previsto los deportes en la calle mi familia es una familia muy bien mi papá era mi mamá era mi papá mi mamá se ababa y estaba roja y el día se monta se llamaba y el día se llamaba y el día de la calle se hizo digamos muy literalmente y entonces como todos dirían el día de la calle y el día de la calle con nuestro amigo lo confiándose con nuestro compañero así lo quiero decir me parece que el económimo se tiene significado relativamente o con un económimo de un buen de que felicitar que tiene una gente en su barrio particularmente en nuestra palabra porque el país no se quedan bajo y eso terminaba terminaba con un amigo que era muy blanco de que yo me que terminaba con un amigo de toda la página del día entonces el tema es ¿cuál es el camarón? ¿cuál es el tipo más? eso es lo que que entender y el que se parece que llegamos a ver a la colonia la de la opción de la opción de los camarones Bueno, yo me paro de los chicos, de los chavos, 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 de los chavos... Yo me paro de los chavos, de los chavos, de los chavos, de los chavos, de los chavos. Y desde ahí nació el moque del chavos, el chavos, toda la vida en la calle. Y por eso se llamen al pueblo Hernández Raybosa, por muy muchas combinaciones que tenga, que me ha sido para la gente de la comunidad, el camarón, con mucho orgullo y con mucha perspectiva difícil. Gracias. 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 Gracias, Madre. Gracias. Gracias. es un momento muy agradable porque el ejercicio se reciban cosas, es bueno que se construya ese libro incluso hay elementos que había que ir acercando bien de ser compañero lo personal, sí, lo personal pero también de tu comunidad yo toda mi vida estaba listabada, toda mi vida he tenido la fortuna de ver cómo se va desenvolviendo urbanamente aquí hay muchas cosas en Iztapalapa la gente es buena en Iztapalapa jóvenes, niños adultos, trabajadores estudiantes tercera edad, por supuesto es un consejo ahí que siempre nos está apuntando siguiendo, hemos tenido visitas importantes aquí, también hay que remarcarlo de mí yo a mí me marcó mucho la visita del presidente Salvador Allí en la inauguración de la secundaria de Salvador Allí que está ahí a un costado de la unidad de Vicente Granada incluso tuve la fortuna porque eran los chamacos ahí del barrio Santa Marta y que va a haber un presidente y vamos a ver cómo es ese señor entonces estamos ahí en la fila como tal en Pechoca Salvador Allí que estamos chamacos no sabes quién era después ya los medios de comunicación te dan la posibilidad y ubicas quién era Salvador Allí un espíritu enorme un revolucionario podría señalarlo a la presión de América Latina y estuvo en Iztapalapa estuvo en Iztapalapa entonces eso posteriormente te deja marcado ya en tu juventud en Iztapalapa y también con ello felicitarte Alfredo porque este ejercicio viene a recuperar muchísimas cosas la izquierda IZ Iztapalapa IZ Iztapalapa el agua en las latas el agua de Iztapalapa el salitre el lodo el terregal de algunos tiempos y luego la falta de agua de otros tiempos a cargarlos el agua los que hacían es de los niños en aquellas épocas una de las responsabilidades era cargar el agua con las cubetas como pesaban o luego con el aguantador que lo tienes que saber cómo cómo cargarlo porque el que no sabía se lastimaba el hombro y luego dolió la espalda entonces el chamaco tendrías que saber cómo cargar antes de terminar ahí los siete hermanos y luego las bombas las llaves las llaves llaves comunitarias a Bocacalle y las cuidábamos no había desperdicios salvo la fiesta del barrio de la colonia del sábado de flor ese era imperdonable y todos nos juntábamos era una convivencia muy a todos o sea nos deja toda esa marca con ello también reconocer mucho el esfuerzo comunicacional rescatar el sentido del apuro la izquierda no se llamaba por nombres éramos sin nombres por la persecución política los gobiernos de Iztapalapa de aquel entonces delegados eran terriblemente represivos los perseguían desde chamacos jóvenes y adultos que ya eran arregladas y las situaciones con la policía y era una situación difícil ya se recordaba ahí en la presión de la judicial la época del negro durazo y toda esa situación que se vivió aquí la ley y todas las partes ese acceso incluso por ahí la leyó y te desaparecían bueno te daban tu capitalita y luego te desaparecieron pero bueno quiero ahí confiar en esto felicitar mucho el sentido de la comunicación porque va a rescatar un elemento de la izquierda ese es el sentido de la pobre digo hoy por hoy ya después de los años desde la época de los 70 para acá con las herencias del 68 después del 71 toda esa parte nos deja mucho muy marcados nosotros no teníamos nombre teníamos apodo por seguridad y la gente que cuidaba así así el camarón el abogado todo esto pues también era el brujol el que andaba ahí en todos lados y haciendo toda la parte que bueno que está así porque el documento va a tener ahí de registro y de verdad es que felicito a todo el equipo de comunicación a ver muy rapidito yo estudié en la escuela primaria y van en el bredo primeramente eran cuartitos de ladrillo casas de cartón y después ya se continuó en la escuela la 24 de febrero en la colonia de Santa Marta de Catinta hicimos con el dedo sobre esa escuela vimos cómo nació cómo se empezó por fin y nació el gesto de diente gesto constitucionalista la gente de Guerrero de Breva hice mi secundaria en la escuela secundaria yo nací en los 52 yo sin la caber entonces bueno también de ser representante del niño de mejora con pensamientos de la caber con todo esto era muy cortado toda esta parte ahí pero después ya saliendo de la secundaria en los 52 Vicente Juárez de Santa Marta que aquí está un lado del mercado vamos a hacer el examen ¿qué creen? a pesar de que llenaban el promedio y todo esto se rechazan me dio un coraje terrible y sobre todo porque había un estigma los de las delegaciones periféricas y acá entraron dos los rechazaban siempre luchamos porque se construyó el CSH y se construyó el CSH oye ¿cómo es posible? pues entrego buen promedio y aparte y me rechazan ay que buena onda ¿no? por las aves del destino llegué a la preparatoria popular de Cuba ahí en Segunda Chirá después la Francisco Treviño Tavares y yo un poco de los CSH porque son algo presas ¿no? pero la preparatoria de Cuba está en todo el sentido y todas esas ideas de socialismo igualdad apoyo a los trabajadores luchas los usados y los niños rojos en las escuelas todo esto era terrible después ingresé a la universidad estudié comunicación confieso ahí ahorita la complicidad comunicación estos documentos que tienen que ser rescatados y también hice la carrera de ciencia política también otras cursos y demás en la Ibero en la UAM y en la NAVO tantas aplausos muy bien muchísimas gracias José híjole de veras interesante cada uno de ustedes la verdad me siento muy orgullosa de estar con estas personalidades que haya sido yo conductora y poderadora de esto me encantó este primero sí a continuación vamos por la segunda que tienen tres minutos de decir qué es una ayuda para la educación